Yo soy un personajazo, sí me gusta, sí, lo adoro, sí, 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 sí. Adoro el buen yasha. Y no me vayan a preguntar, por favor, de, este, ¿cómo se llama? ¿El Caño no yasha primero? Porque me lo frío. Se les ocurrió que vamos a doblar a otro país. Creo que le dieron en la, en el padre, digamos que le dieron en el padre. entonces no la hablamos los sectores mexicanos originales por así decirlo pero si vieron toda la primera parte y luego dirán oh, yo creo que no escuché a dos ok Inuyasha tiene tres facetas muy importantes ahí les va la chistof, la enamorado y la de guerra la de batalla yo les pregunto cuál quieren escuchar ¡No! 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 ¿Ustedes creen que no se cansa o qué? ¡No! 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 Por ejemplo con Shifu, ¿no? ¡Ay, Shifu! ¡Eres un enano que siempre está molestando! ¡Le voy a dar nuestros coronas! ¡Ta, ta, ta! Y ya, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señorita! ¡No! 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 ¡Que te aduevo! ¡Que te aduevo! ¡Y que eres la mujer de mi vida! ¡Kikyo! ¡No! 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 ¿Kikyo no? ¡No! ¿Quién no se entiende? Les digo que la pandemia carga nos pone más... ¡No! ¡Kikyo no! ¿Quién es fan de Kikyo? ¿Quién es fan de Kikyo? Levanten la mano, por favor. ¡Yo! 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 ¿Usted es fan de Kikyo? ¡Yo! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya seen! ¡Ya se! ¡Ya sé! Quiero decirte que te amo. Que te adoro. Y te he extrañado mucho. Y qué siempre 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 te voy a cuidar. ¡Monjemiropo! ¿Qué, no? Oigan, no lo entiendo, de verdad no lo entiendo ¿Quién es su garganta parece? El maldito medio hermano Maldito se llamaba, quiero decirte una cosa Grátame bien para que no se tordí Mira, mira hijo de nuestro mismo papá Que sea la última vez que te metes con alguna de mis dos viejas Si no vas a recibir mis caras de acero Y a lo lejos Naracú Maldito Naracú Tú y yo tenemos un problema muy grave Recibe mi viento de cortante Ya no vamos a ir ¡Gracias!